La señora esta que está acá La misma que estaba allá Les va a contar en 5 minutos porque acá está la mitad del grupo después viene la otra mitad los análisis que hacemos acá Bueno, nosotros lo que hacemos básicamente relacionado a lo que se mostró allá es el seguimiento de las soluciones nutritivas Todo ello les explicaba que todo se recircula todo vuelve a circular en base a los datos que nosotros analizamos acá Si vemos que tenemos un problema en el pH o en la conductividad, tenemos que ajustarlo Entonces en base a eso se hacen los ajustes en la fertilización allá Y bueno, acá básicamente trabajamos en el tema de análisis de suelo químico análisis físicos de sustratos y químicos también caracterizamos sustratos de la zona Hacemos análisis nutricionales de foliares todo lo que detectamos que puede tener alguna carencia, algún problema que la planta manifieste desde la parte nutricional nosotros lo podemos evaluar acá hacemos un análisis de nutrientes totales de la planta y ahí podemos saber si el problema lo tenemos en el fósforo, en el nitrógeno, en el potasio y trabajamos también con aguas que es lo que explicó Osvaldo que se revelaron 80 y pico de pozos y se las caracterizó para evaluar si eran aptas como agua para riego entonces bueno, todo eso es parte de lo que se hace en el laboratorio de suelos, sustratos, aguas compost, también estamos evaluando una pila de compostaje ahora tenemos una pila de... de gallinase no, de cama de pollo de cama de pollo que vino de San Nicolás de vino de Arrecife de Arrecife y en este momento lo que hacemos con esa pila es cada 20 días le hacemos seguimientos semanales de temperatura y humedad y cada 20 días hacemos evaluación de cómo va evolucionando la relación carbono-nitrógeno de la pila para poder en algún momento definir que la pila ya está terminada en base a los datos también que nosotros damos y a la experiencia que tiene el toro que trabajamos en pilas de compost hace como... no sé, como 20 años con Joaquín González arrancamos trabajando en compostaje así que en base a eso vamos moviendo se va volteando la pila y se va humediciendo si quieren paz... bueno... yo quería...